¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Quiero darte las tres claves de este proyecto y decirte que por supuesto tienes el programa completo aquí en nuestro canal de YouTube. Primera clave, cómo terminar esta península pero hacerle algo, darle un toque diferente. Subir una pieza de 65 centímetros en el mismo acabado que hemos utilizado para los módulos altos, nuestro roble natural. Estamos en una vivienda unifamiliar nueva, con la cocina unida al salón. Como puedes ver no hay ni un solo azulejo, ni una sola plaqueta. Revestir el frente para defenderlo de las salpicaduras y controlar, tener el espacio perfecto para colocar una mesa y poder comer, cenar y desayunar en familia. Muy importante la mesa, punto de luz, que deje la luz en el centro, toma de corriente en un lateral por si necesitas recargar algún pequeño dispositivo y una mesa amplia, 1,60 m por 90 centímetros. Pero ¿qué ocurre si tenemos invitados? Mira qué sencillo. Extraemos el carro, sacamos una extensión de 60 centímetros, tan fácil como esto y cerramos la mesa. Y ahora sí, tenemos una gran mesa para recibir a todos nuestros invitados y a toda nuestra familia. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!